Hoy en horas de la tarde llegó al hospital de Chancay el doctor Marco Montoya, director de la Dirección Regional de Salud. Él se reunió con los trabajadores y el doctor Dulanto para anunciar un cambio en la dirección del hospital de nuestra ciudad. La doctora Amparo Isabel Luque Aguilar es la que reemplazará al doctor Carlos Dulanto. Así lo señaló el doctor Marco Montoya, señalando que es una profesional muy reconocida y es ella la que determinará si realizará cambios en los diversos cargos de los principales funcionarios del nosocomio Chancayán. Sí, había un relevo en la dirección ejecutiva del hospital de Chancay. ¿Por qué motivo? Es un inicio de una nueva etapa. El presidente ha considerado no solamente este cambio, sino también del hospital de Barranca y estamos haciendo las presentaciones del caso. Y eso solamente obedece a unas mejoras en la gestión. La actual directora del hospital de Chancay es la doctora Amparo Luque. Amparo Luque es una médica cirujana con especialidad en salud pública que tiene amplia experiencia en trabajo de gestión pública. ¿Ella ha trabajado en qué lugares, por ejemplo? En la región Callao. En la región Callao. Así es. También ha trabajado en otras direzas y otras redes de salud y ahora está con nosotros aquí en el hospital de Huacho. ¿Solamente ha sido por estas razones o por los problemas que se suscitaron aquí en el hospital de Chancay que quizás han incidido en el cambio de director? Bueno, el único problema que hemos considerado importante aquí ha sido los que se han solucionado. O sea, el tema de la morgue que está resuelto, el ascensor, está también resuelto el problema del ingreso de los pacientes, la sala de rayos X, tomografía. Eso es lo que se ha mejorado. Lo que se ha considerado la necesidad de hacer un cambio básicamente ha sido para darle un giro quizás a la imagen y por lo demás el doctor Dulanto se ha desempeñado de manera adecuada. Y será básicamente el tiempo y no mis palabras las que podrán decidir y decir si efectivamente el trabajo que hizo el doctor estuvo de acuerdo a los lineamientos que el presidente nos había indicado. ¿Y el trabajo que ha hecho el director Dulanto? Claro, estamos de acuerdo, estamos satisfechos. ¿También está de acuerdo usted con el maltrato que ha habido aquí en el hospital de Chancay? Usted me ha preguntado si estoy de acuerdo con el trabajo que él ha realizado. Y por supuesto, estoy de acuerdo con su trabajo. Maltratar a los pacientes no es parte del trabajo. No es los pacientes, los trabajadores. O a los trabajadores. No se puede maltratar ni a los pacientes ni a los trabajadores. Por eso, si usted me pregunta si estoy de acuerdo con su trabajo, no puedo incluir eso. Es más, a mi despacho no ha llegado ningún solo documento en cuanto a alguna queja por maltrato, acoso o algún tipo, algo similar a trabajadores o a pacientes. ¿Toda la prensa ha hablado de esos temas, este director? ¿Y usted no tiene conocimiento? Parece que no me entienden lo que digo. Yo no he dicho que no tengo conocimiento. Acabo de mencionar que no me ha llegado ningún documento. En administración pública, para poder iniciar cualquier tipo de acción, debe haber un documento ingresado. Si usted me pregunta si tenía conocimiento de lo que han venido hablando, por supuesto que sí. ¿La directora que ahorita está asumiendo, de dónde es? Es de la región Callao. Ha venido trabajando en la región Callao, en la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, en el área de Ecología y Protección del Medio Ambiente. Doctor, ¿cómo tomó esta decisión el doctor Dulanto? De la mejor manera. Estuvimos en horas de la tarde en la direza, poniendo de conocimiento en algunos temas a la nueva directora. Y en ese sentido no había ningún inconveniente. Él ha estado presente en esta reunión de relevo, donde ha emitido sus palabras, mejores deseos y agradecimiento por el tiempo que ha tenido de poder estar en la gestión. ¿Desde este momento ya asume entonces la nueva doctora? Desde este momento la doctora ya asumió el cargo y es ella, de hoy en más, la que está llevando consigo, junto con el equipo de gestión y los trabajadores, los destinos del hospital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!